Hola a todos y todas y bienvenidos a Sawabunale Helland Life. Hoy les contaré mi top 10 de los aceites esenciales de doTERRA, así que comenzamos. 1. Aceite esencial de limón. Este aceite es diurético, es desintoxicante y es desinfectante. Ayuda a purificar y limpiar el aire, como por ejemplo en el difusor, ayuda a limpiar superficies. También nos sirve como detox, utilizándolo en las mañanas en un vasito de agua tibia, una gotica del aceite esencial. Nos ayuda también a alcalinizar el cuerpo, a elevar nuestro sistema inmunológico y cuando tenemos esa congestión, tenemos gripas o un resfriado, es perfecto si lo utilizamos como vaporizaciones o aromáticamente. Una gotica en nuestra mano, la frotamos e inhalamos. 2. Aceite esencial de orégano. Este aceite es antiviral, antibacterial, antimicótico, antiparasitario y estimula nuestro sistema inmunológico y lo podemos combinar con otros aceites para elevar nuestras defensas. Se puede ingerir en una cápsula vegetal para apoyar los parásitos estomacales y eliminarlos. Este aceite se debe diluir siempre, siempre con aceite de coco fraccionado o un aceite portador porque es un aceite caliente, entonces nos puede hacer daño en la piel si lo colocamos directamente. Sengels o Digescent es la mezcla digestiva de doTERRA. Esta mezcla es calmante y reguladora. Cuando hay problemas de estreñimiento, problemas en el sistema digestivo, inflamación o cuando hay mucha llenura, es indispensable tener a la mano esta mezcla. Nos ayuda con el dolor de estómago, la pesadez y a regular y crear un sistema digestivo saludable. PRIT es nuestra mezcla respiratoria de doTERRA. Nos ayuda a descongestionar cuando tenemos gripas, problemas respiratorios, para ayudar a descongestionar toda esta parte y ayudar a respirar mucho mejor. La tenemos en aceite esencial, en una barrita de vapor. También la podemos utilizar en niños, diluida, pero nos ayuda mucho en todas estas ocasiones o cuando hay cambios estacionales. Es perfecto para esto. ONGAR es nuestra mezcla protectora de doTERRA. Esta mezcla nos ayuda porque es antiséptica, es un limpiador natural, además que nos ayuda con el sistema inmunológico. Lo podemos ingerir y lo podemos colocar también en el difusor y en nuestra piel. Es perfecto para cuidar a los niños, diluyéndolo en aceite de coco fraccionado o aceite portador y colocándolo en sus pies para aumentar sus defensas y fortalecerlas. También cuando hay mucho dolor de garganta, una gotica de ONGAR en miel es perfecta para esto o también ONGAR y limón. Hay que darla muy en cuenta. Y puedes limpiar superficies, purificar el aire con esta súper mezcla. La mezcla Deep Blue es una mezcla para dolores musculares, para tratar esos dolores en las articulaciones o cuando hacemos mucho ejercicio, hemos bailado mucho, hemos hecho mucho deporte. Es primordial para estos dolores. También ayuda con los golpes o morados y nos ayuda también con el dolor de cabeza. Es importantísimo tenerla en nuestro hogar. Frankincense o incienso es uno de mis aceites favoritos. Este es el rey de los aceites esenciales. Es regenerador celular, también es estimulante para el sistema inmunológico y es antiinflamatorio. Este aceite es primordial para usarlo sublingual y apoyar todo tu sistema celular o también es perfecto para quitar cicatrices y manchas en nuestra piel. Ayuda a quitar todas esas líneas de expresión, líneas que ya no queremos tener. Es genial para esto. Yo lo uso en mi crema hidratante todas las mañanas. Este aceite también apoya mucho el sistema inmunológico. Lo podemos combinar en un rolón con aceite portador y aplicarlo en la planta de los pies. Árbol de té. Este aceite esencial es antiviral, antibacterial, antimicótico. Nos ayuda muchísimo también en la parte viral y es una bomba con otras mezclas que también les vamos a enseñar de apoyo inmunológico. Este aceite es perfecto para el cuidado de las uñas, del cabello y esos honguitos que a veces aparecen. Lo podemos utilizar, lo puedes diluir con aceite de coco fraccionado o un aceite portador. Es fantástico para tenerlo en el botiquín. Aceite esencial de menta o peppermint. Este aceite es espectorante, es vasoconstructor, es estimulante. Además que nos ayuda también cuando tenemos alergias del aire, es perfecto para estas ocasiones. También un tip así, una gotica sublingual de menta nos ayuda con esos antojos de la tarde, así como postre dulce. Nos controla mucho esto. Y nos da mucha energía si lo tomamos en agua o en un tecito delicioso. Sabe delicioso. Además, también lo podemos utilizar cuando tenemos problemas respiratorios en esta parte del pecho. O en la nariz o acá para que nos abra como todas esas vías respiratorias. También el aceite de menta es genial para el dolor de cabeza. Unas goticas en las sienes, en la frente, detrás de las orejas y acá en el cuello. Perfecto para quitar dolores de cabeza y dejar los fármacos a un lado. Es para tenerlo siempre. Aceite esencial de lavanda. Es uno de los aceites más nobles y con muchísimos beneficios. Porque es regenerativo, es calmante, es relajante, ayuda a dormir, ayuda a tener un sueño reparador si lo utilizamos en el difusor. O también lo podemos utilizar una gotica en nuestra almohada o hacer aromaterapia con nuestras manos. También lo podemos utilizar en nuestra piel. Es regenerativo, nos ayuda con las manchas, cicatrices. Y cuando nos quemamos o nos cortamos es perfecto para estas ocasiones porque no duele, no arde y ayuda al instante. La lavanda es muy buena para utilizarlo en nuestros chiquitos. Si lo diluimos con aceite de coco fraccionado o un aceite portador, en los bebés les ayuda muchísimo con los coliquitos que les da. Y nos ayuda también cuando lo mezclamos con cremas para la pañalitis. Téngalo en cuenta, es muy muy buena. Tiene muchísimos más beneficios que les estaremos contando. Terminamos con nuestro top 10 de los aceites esenciales de doTERRA y quiero invitarlos a que nos dejen en los comentarios cuál fue el aceite que más les llamó la atención y cómo pueden incluirlo en su vida diaria. Yo los utilizo casi todos diariamente y me apoyan mucho mi salud física y emocional. También quiero invitarlos a que me escriban en el WhatsApp para que puedan comenzar en este mundo natural de bienestar apoyando la salud física y emocional de toda la familia. Recuerden que los aceites esenciales se pueden utilizar desde bebés hasta personas mayores. Entonces es perfecto para todos y quiero que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajito donde siempre dejamos promociones, sorpresas y regalitos. Así que bienvenidos y espero hagan parte de nuestro equipo. Denle like al video y suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen todas las notificaciones, promociones y sorpresas. Chao, que estén muy bien. Nos vemos en otro video.